Tomos y grapas, tu programa de cómics. Y lo que nos ha llegado hasta aquí, bueno, lo que hoy vamos a hacer este mes es que la Secret War la vamos a dejar de lado. De hecho, lo único reseñable nos lo va a contar Mike. Ya veremos ahí lo que nos trae Mike. Spidey ha venido, vamos. Spidey viene con filtro hoy, ¿eh? Simplemente decir que casi todas las series acaban. Hay que recordar que en marzo va a llegar el nuevo universo Marvel, aunque el número 9, el último de Secret War, también llegará justo en ese mismo momento. Así que tenemos el penúltimo número de Secret Wars y un montón de series que acaban. Tenemos la de Guardias de la Galaxia, Guardias de Nowhere, Guardias Apencial, que termina, Destinción. Esa, esa, esa. Hay la de Apocalipsis y, bueno, hay alguna más. Futuro Imperfecto, la Guerra de las Armaduras y con Kiosko también incluso llegará también la de Dinastía de M. Bueno, ahora cada uno ha dado su balance. Las series que ya han terminado, quién les ha gustado, quién no les ha gustado, quién no hubieran comprado. El caso es que lo que sí que vamos a hablar es un poco de las grapas. Ese sí que tienes que hablar, ¿eh? Ahora mismo. ¿De cuál? ¿De Inhumanos? De Inhumanos, sí. Tenemos aquí Inhumanos, que ya dijimos el mes pasado, que se componía de los tres especiales que unían a Spiderman, Capitán América y también a los Inhumanos. Ojo, en este número se van a juntar las partes 2 y 3, o sea, que no esperéis un tercer número porque está recopilado aquí. Así que, bueno, a mí realmente esto no es lo mío porque es mi dibujo, aunque salga yo. Que diga eso de Hombre sin Filtro es... Aunque salga yo, la verdad que no. Y todo más también es que Love Lenners tampoco es que sea de mi gusto. Y bueno, la verdad es que ha sido... ¿Love Lenners? Sí, eso es un poco... Luego decir que hablan del Cuervo Rojo este, del Rey Raven, que es un personaje clásico. Yo creo que es el primer cómic, si no me equivoco, es el primer cómic de Marvel, por así decirlo, o el primer personaje de Marvel, que es uno de los cómics más caros ahora mismo actualmente que hay en el mundo. Sí. Y decir que yo no sé qué le ha pasado a todos los artistas que lo ponía ayer en Facebook, se han vuelto todos pitarras. Sí, sí, sí. O sea, hemos llegado a la corriente pitarrista, tú lo llevas por dentro y se lleva. Pero yo creo que es que quieren hacer Willy y le sale todo el pitarrero. Es que es muy fuerte. Oye, ¿y ese que traes de ese de Imposibles Vengadores? Porque es como un especial, un anual. Exacto. Realmente el universo Marvel nuevo casi casi empieza aquí, porque es el anual de los Vengadores que ya engancha con el nuevo mundo. Lo cual es como un anual está un poco fuera de continuidad, porque lo único que nos hace es presentarnos a un personaje que sí que al final nos va a dar bastante de qué hablar. Porque empieza muy interesante, porque nos va a hacer una especie de retrocontinuidad y nos presentan a lo que es el departamento de lo imposible. Después de la Segunda Guerra Mundial se forma este grupo que lucha contra los nazis mágicos, o sea, los hechiceros nazis que había en la Segunda Guerra Mundial, que después de la guerra se escapan y crean este departamento de lo imposible para cazarlos. Ojo, porque dentro de ese departamento está ni más ni menos que Agatha Harkness, la que fuera niñera de Franklin y mentora de la Bruja Escarlata. Y es que precisamente en este grupo nos presentarán al hechicero Esmeralda, que tendrá bastante que ver en la última página, no desvelamos nada, no vemos spoiler, con eso. Al final todo acaba enlazado. Cosas muy divertidas, porque hace un buen ejercicio de continuidad y ahora vemos al Capitán América, y el Capitán América está congelado. Pero claro, esos Capitanes Américas que no eran Steve Rogers, sino eran los que seguían un poco la moral esa de tener arriba el espíritu del Capitán América vivo. Así que, bueno, el resto sí, aparecerá luego, esto empieza con el pasado, enlaza con el presente, en el cual vemos aquí a ese hechicero Esmeralda. Y bueno, pues la historia no es lo que menos, lo que sí que cuenta es lo que va a ir empezando a contar, ¿vale? Yo sigo trayendo agentes de SEAL, porque Mark Wilde lo hace, y lo hace bien, y consigue que algo que es muy difícil de vender, poco a poco vaya vendiendo. Y en este caso nos trae un número en el que estos agentes de SEAL, medio mezclados con la tele, medio mezclados con el cómic, se metan en una historia de Asgard, contando una especie de estas historias como un poco imposible, porque es como estas cosas que juegan con el tiempo, parece que va a suceder algo, pero estos lo impiden, y al final no ha ocurrido nada. Pues aquí es lo que veremos. ¿Cómo lo serrano? Como el agente Coulson y sus compañeros, se consiguen evitar un Ragnarok, ni más ni menos, a manos de un viaje retemporal. Nivelazo. Interesante, o sea, la verdad es que el dibujo además también acompaña bastante. Ragnarok da miedo hasta la película. Sí. Así que el dibujo es muy interesante, está muy bien también, así que yo lo recomiendo. Grud, recomendamos también este Grud, porque el siguiente que nos va a traer es ya Mapache Gula la Cabecera, este es el último en que están los dos compartiendo cabecera, y es un poco especial. Se van al planeta Tierra a pasar una especie de vacaciones, Mapache y Grud. Bueno, divertido, tonto, bien, lo sabemos. A quien le guste. Y por tanto es que lo disfrutes. Discípulo de Scotty, yo prefiero a Scotty. Y el caso es que, bueno, aquí nos cuentan un poquillo de por qué Grud le echaron de su planeta, el planeta X. Y vuelve a enlazar con esas primeras apariciones de Grud, que era como si un villano, no era un personaje tan encantador. Así que por eso, pues, por ese tipo de curiosidad, lo tendríamos que leer. Cuatro Fantásticos, solamente reseñar. Simplemente están intentando llegar al número 100, están metiendo historias que no se han publicado. Y bueno, lo que eso sí, es todo un volver a los 80, porque podemos ver dibujos clásicos e historias clásicas de los 80. No es lo mejor de los 80, es cosas que leíamos y aquellos que en su momento lo leyeron nos gustará. Por lo menos hay gente que diga que esto es un poco malillo, pero bueno. Y me gustaría aprovechar y hablar del 100. Se sabe el material del 100 y no os esperéis nada impresionante. Esperaros un what if del volumen 1 y un what if del volumen 2. O sea, ese mecistazo. Yo es que hace meses que dejo de mirar los números de los comidos. No, yo de estos menos de los cuatro. A mí Secret World me ha ayudado, el Hitman me ha ayudado en esto. Al menos ya, los números para qué, que le den. No merece la pena, ¿no? Mira, el Bob, me he comprado el Bob, el Johnson este nuevo. Y no me voy a comprar pongo de batalla, ¿vale? O sea, me da igual el número. ¿Se puede quitar con típes? Pues lo quito con típes. Es que no sé. Apaña con el frío. Y bien, terminamos muy rápidamente porque sale Marvel Age en número 2. Ojo, cosas curiosillas de la revista Marvel Age que no contamos el otro día porque van incluyéndola. Porque en este número 2 incluyen correo de lector, que es una cosa que atípica de los Comics Forum. Aquí lo tenemos. Y ojo que también hay concursillos interesantes. Entonces, le hacen concursos de artículos que si te lo publican, pues además de que te lo publican, te dan un tomo. En este caso creo que es un tomo de Hulk. Así que aprovechad. Sí, aparte hay que decir, el correo lector es un poco freak porque es tuitero y solo ponen las respuestas. Para ver las preguntas hay que irte a Twitter o yo qué sé, mirar el tablón del chico. Es un poco... Pero bueno, está bien. Y a mí lo que me mola es el checklist semanal siempre para ir tachando los que te tienes que comprar y los que no. Aquí rápidamente nos tenemos artículos que hablan de la extraordinaria Patria X. Es Spiderman nuevo, Dan Slott, que sigue coñonizando. Incluso también otro personaje más que nos iban a presentar, que es Jessica Jones, que como va a salir en Marvel Saga este mes, prepararos que la semana que viene saldrá en Marvel Saga los dos números, el de Daredevil y el de Jessica Jones. Así que va a ser bueno. Y a por último... La saga iban a ser de Jessica Jones pocos tomitos. Dos, tres, me parece. Jessica Jones, yo creo que eran dos. Sí, es que son muy pocos. Jessica Jones, yo creo que hay hasta cuatro o cinco, ¿eh? Sí. Porque van a meter rellenacor, aparte. Bueno. Paso un poquito. Terminamos con los dos únicos tomos. Los dos únicos cosas de Secret Wars que sí que iba a hablar. No, ya, obviamente, si vengo de Spiderman, me han disfrazado hoy. Tendría que hablar de Spider Island. Pues ya está. Reseña hecha. Perfecto. Punto suspechado. Ya está. El dibujo no está mal, pero la historia, bueno. Para calzar la mesa. Hace homenaje a su homónima, está bien. Y por último, de Runaways. Es que no tiene filtro, macho. Es que rarilla. Más pitarrismo. No, aquí el dibujo, eso sí, hay que destacar que en esta de Runaways, el dibujo sí que busca un típico dibujo así juvenil, que está muy bien hecho. La verdad que el dibujo se disfruta bastante, es muy bonito. Si os gusta Miss Marvel, pues también os gustará el dibujo. No, 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 eso no es muy parecido ni por la suerte. Sí, ni por la suerte. No se parece en nada. O sea, por ahí va, por ahí va. Es un poco image. Déjale que lleva la telilla de los ojos. Nada, nada. Me gusta la canción. And it's all away. Eso sí, la historia que nos cuentan, pues bueno, es también muy juvenil, con lo cual habrá muchos que no nos guste. ¿Y qué nos presentan? Pues que en todo este mundo de batalla hay un instituto muy selecto, donde Doctor Muerte prepara las nuevas promesas. Entonces aquí encontraremos pues esos entre asuntos de jóvenes, adolescentes, superhéroes contándonos una historia del instituto. Así que hombre, esa historia no atrae mucho. El clase letal de Battleworld. Claro, sobre. Tú es que lo del número no te has entrado todavía, que se puede quitar el número. Y José, tú que traes, porque hay que cada loco con su tema, por lo que parece hoy. No, es que cuando digo la palabra adolescente me pongo mala hostia, no sé qué pasa. Pero sí, ¿tú qué hiciste en esa época, macho? Yo, no, no. Estás en la cueva comprando asterix. No preguntes, no preguntes, no soy responsable. Es que es que veo unos cómics de adolescentes y cuando yo era adolescente los cómics eran otras cosas. Muy fuerte, muy fuerte. Yo traigo dos cómics históricos. Lo raro es que usan barfón el tío, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Porque madre... Traigo uno de, bueno, la editorial nueva que es Coeditum, que en realidad antes era la Netcom 2 y ya se ha fundido Coeditum con Trinita. Y bueno, traigo uno de Alyx. El formato es exactamente igual al de antes, el de Netcom 2. O sea, es un ad-book de tapadura, 48 páginas, el mismo color. Lo único que te cambia es esto de aquí, ¿no? O sea, pero no lo apagas en el nombre. Nada más. Lo pones en la estantería, abulta lo mismo, no han hecho ningún estropicio, no es ni más grande, ni más pequeño, ni tiene extras innecesarios, ni barbaridades de esas. O sea, que eso es importante. Vale 16 euros. Alyx es una serie que lleva saliendo ya muchísimos años en Francia y que aquí en España, bueno, son 34 álbumes con este. Llevan ya unos... pues lleva 7 años fácilmente publicándolos. Y aquí tenemos, está enmarcada en la época de Roma, el triunvirato César Craso Pompeyo. A César todavía no se le han cargado, entonces César aquí se cree que va a vencer la batalla con Pompeyo, por un lado, y por otra parte Alyx pues tiene un problema con un amigo suyo, que es el egipcio este pequeñazo que va con él, que le van envenenando. Entonces tiene que hacer un viaje para ver si le cura, ¿no? Está bastante bien el dibujo, ya no es de Jacques Martín, es de un tal, por aquí, Mar Jailous. Y bueno, se va salvando, aunque no sea el dibujante original, sacan uno al año y bueno, lo van manteniendo ahí, ¿no? Está bastante bien. Y luego hay otra serie que es también parecida, bueno, al que le guste Blake y Mortimer. Aquí ya sé que me encanta. A mí me encanta, vamos. Esto es algo parecido, es Le Frank, Misión Antártica, número 26, misma editorial, de Alves y Corteguiani. Y esto lo vimos, una historia ambientada en la Guerra Fría, ¿no? Aquí van a buscar, van a espiar armas de los rusos y bueno, por una movida con una avioneta acaba en la Antártida. Le Frank también está bastante bien, aquí son 26 álbumes. Esto es importante porque, bueno, son... Quien no la tenga al día, pues no, no. Quien no la tenga al día, malo, porque es mucho dinero. Pero para el que le guste el combi franco-belga hay que decir que esto en su momento aquí no se ha publicado bien. Se han publicado, a lo mejor un editorial publicaba cinco tomos, luego estaban diez años que no publicaba ninguno, luego llegaba otro editorial y publicaba siete. Pregunta de hereje, yo me puedo leer ese sin leerme nada más. Este, no. Pues nada. No te lo voy a poder leer porque no te vas a enterar. Pues ya no te lo pido, hombre. Solo para suscritos. Yo lo siento, esto lo coge desde el principio o chungo. Vale, vale. ¿Cómo se nota la mano de Disney? No, es más, 34, pomeda, 34 a 16 por 406 pico euros te pillas toda, por ejemplo. Pues está genial. Sí, sí. Señor Mike. Bueno, pues pues... Que eso vamos a verlo. Vamos a ir analizando. Si pensabais que Spider-Edu había hablado toda la grapa, pues no, hombre. Todavía traigo yo más grapa de más. La voy a guardar a la mejor. Ahí está. Número seis de Mundo Batalla. El que merece la pena. No aprendemos. El que merece la pena. Justo ahora cuando ya se ha terminado esa especie de microseries que estaban metiendo en Mundo Batalla, que bajo mi punto de vista era un poquito el horror, ahora ya nos meten dos one-shot. El primero, pues haciendo un guiño a la historia antigua del Howard el Pato, siendo un no-pato. Aquí tenemos a Howard el Humano. Vamos ya. ¿Quién se encarga del guión? Guión de Scottie Young. Ha decidido aquí dejar de hacer un poquito los Baby Marvel y ponerse a escribir letras. Y dibujo de Jim McFood, que estábamos hablando antes del pitarrismo. Pues sí, parece que intenta buscar un poco el pitarrismo visualmente. Le sale un Kevin O'Neill, pero otras no. Chao. Yo creo que puede. Sí, sí, lo que puede. Hay que decir que esto ya, en la serie de Juego del Pato, ya se convirtió en un humano una vez. Pues eso. Homenaje a esto. Vamos a comentar. Yo lamentablemente tengo que decir que Scottie Young todavía en tema de guión, aunque esto es un trasuntillo, ¿vale? Todavía en tema de guión... Es en plan humor. Es donde realmente ves los guiños de humor, es donde ves que tiene ahí un puntillo escotillado. El resto de la historia, pues que es una historia simple detective, un poquito acelerada en un momento dado. Nos vamos a encontrar con un Howard humano en un mundo de animales, totalmente ansiado por unos huevos con bacon, el pobre hombre. Y en el que tiene una ligera pella de dinero con cierta mafia de tipo aviar en la zona. Y nos descubrirá un poquito en qué caso anda metido. Y vamos a ver un poco trasuntos de personajes Marvel. Traspasados al universo animal, pues como la propia Felicia, como gata, pues se puede decir, efectivamente, una gata no iba a ser menos. Sí, porque el pato se convierte en humano y los humanos se convierten en animales. Total. ¡The fuck! Entonces, ¿quién iba a representar a Daredevil? Pues un ratón ciego, ¿no? Sale un quimping por ahí. Y aquí es donde me ha ganado Scottie Young. Tienes aquí una pedazo de pelea con unos ninjas monetes que, oye, mira, que la verdad, que eso salva toda la historia. O sea, ver ahí la pelea del Daredevil ratón con... Ya hay un euro bien invertido. El día que salga un mono dinosaurio... Son tres euros y medio. Aquí ya tenemos la mitad bien invertida. Vamos con el que realmente a mí me ha llenado, que es quien se encarga de la portada. Tenemos otro one shot, Hank Johnson, agente de Hidra. Y aquí está el guión de Bidmander, dibujo Michael Walsh. Michael Walsh tiene un dibujo, bueno, más o menos el rollete este indie, ¿no? Por decirlo de una manera que estamos encontrando en Marvel. Y tenemos la vida, el día a día, de lo que es un auténtico agente de Hidra totalmente... En nómina. En nómina. Con un homenaje nada más, empezar la historia a aquella época de Steranko, de Nick Furia. Creo que es lo de quién es Scorpio, ¿verdad? Del comienzo, pues hacen... Podemos ver claramente que es... Clavado. Se lo ha copiado. Clavado. Ahora copias y dicen que es un homenaje. Pero bueno. El pibio no te quejes. Cachón de ti. Y luego para qué... Para la hostia, o sea... Para meternos en acción en lo que es el día a día de un funcionario de Hidra, tío. Que es que aparte de estar luchando contra el crimen, luego tiene que luchar contra la vida real. Que no sé casi qué es lo que es peor. Y porque están los agentes de campo, pero luego está el que trabaja ahí dentro. Y en nómina y... Y que luego, lógicamente... Y que no es tan apasionante su trabajo. El índice de mortalidad es bastante alto en la compañía. Pues lógicamente promociona rápido si tiene suerte, ¿no? Y luego con la mierda de sueldo que te pagan, tienes que pagar todo. Apañarte. La esposa que tiene, que le tiene en cintura, pero vamos... Sí, claro, si es que era asesora personal de cráneo rojo. No es una cualquiera. O sea, es una mujer con carácter. Le tiene bien firme al pobre Hank. Pues te va a venir para análisis, hombre. Y, cómo no, tenemos de vez en cuando ciertos guiños a la época clásica de Hidra. Mucho fácil y con las celebraciones, con la tecnología y demás. Y sobre todo, pues que te das cuenta que día a día comparten luego el tiempo libre con agentes de sí, el macho. Me hace mucha gracia que hay un tema de acoso laboral... Que Madame Hidra se le insinúa y tal. Y la mujer le dice, pues denúncialo. Y dice, ¿pero cómo le denuncias? Y tú es Hidra. Es brutal. Claro, vemos también que tienen un propio colegio para los hijos de los empleados. Y tenemos por ahí a Modoc, al balanceo... Eso que aprendan muchas empresas, ¿eh? Así que ya podían pillar un poquito el punto. Unos... Dime, dime. La pena de esta serie es que prometía un montón y ha sido cancelada. Prometía. Prometía. Prometía, pues la verdad es que eres bastante cachondo, amigo. Yo no sé, yo creo que salió en OneShot, nada más, ¿no? Prometían que iba a salir y no han dicho que nada. Bueno, en OneShot se queda bien también. Se queda en OneShot. Tampoco me hagas aquí un tomazo de esto. Un omnibus. Hombre, hay tomazo de los modos. Pues de esto podrían haber sacado un par de numeritos más. Sí, verdad. Demasiado modos las medidas. Así que tres euros y medio bien invertidos, sobre todo siendo la organización. Genial. A ver, que vaya para la saca de la organización. Yo he traído Medusa. Hemos dicho que han sacado, pues, sus comics ahora de febrero. Y nos han sorprendido con esto que se llama Kiss Me, Satan. No lo conocíamos. Víctor Gisler. Y los felices que éramos sin conocerlo. No, no, no. A medias. O sea, es que a medias. Es que me crea... Te voy a contar. ¿De qué va esto? Hablamos de Nueva Orleans. En Nueva Orleans los que mandan en toda la mafia, los que llevan todo el cotarro son los hombres lobo. Porque te lo explica al principio. Hay vampiros, pero aquí los que mandan, amigo, son los hombres lobo. Con más cachas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí tiene su rollito mafia, mezcla de Orleans, mezcla también algo de mafia italiana. Y de repente surge algo con un hijo de unos que no va a tener la marca de los hombres lobos. Por lo tanto, va a tener que abdicar el jefe de la mafia. Lo dejamos ahí como misterio. Y de repente aparece aquí un Bruce Willis hormonado que tiene una especie de talismán que le vienen persiguiendo los diablos. Y bueno, decimos, ¿y este señor qué hace? Pues este señor lleva un rollito sobrenatural, una especie de cazador sobrenatural al cual se le aparece un ángel y le va mandando misiones que Dios le va diciendo que haga en la tierra. Casualidades, en una de estas misiones le manda a proteger a tres brujas, pues exactamente, de estos tres hombres lobo. No voy a contar más del argumento porque la gracia que tiene es el argumento. Y encima, ahora lo comprenderéis por qué, me lo leí en media hora. Rápido se lee, de una lectura rápido. Desde que empieza hasta que termina es todo acción. Tampoco te deja una historia que sea muy fundamentada. El dibujo de Ferreira, sí, está muy bien, pero el dibujo de Ferreira comparado con Colder, le vemos que ya está tomando ese rollito estirado, ese rollito más a merimanga quizás, sin caer en la merimanga, ojo. Pero en comparación al otro, sí tiene otro toque que no lo hace tan redondo, pese a ser redondo. Pero este es previo, a Colder, porque Colder es una serie abierta que se sigue editando. Pues en Colder pilló el tacto, en este todavía no. Hay que decir que este tío se entinta y se colorea, también es brutal lo que hace. Es una historia que nos han contado mil veces, investigador sobrenatural contra bestias de las noches sobrenaturales. Pero le falta tema, no nos cuenta nada y te deja un final totalmente abierto y un final como a ver si me dejan, diría el guionista, a ver si me dejan sacar una segunda parte. Hoy me decían, bótalo en monetes, dos monetes y medio, esto no... Uf, ya muchos, ¿no? Está dando. A mí no me ha gustado, yo sé de gente que le ha encantado, pero a mí no. Sí, yo me llama por el dibujo que este hombre me gusta mucho. Sí que es que en Colder, con el tema ese del otro verso ese raro, de los demonios y tal, ahí gana mucho el hombre. Y aquí, pues como es una cosa más terrenal, pues no... Y es fallo del guionista. Sí, claro. Porque tú me estás intentando guardar el secreto durante todo el cómic de este señor, no me quieres contar qué pasa exactamente con este señor, y luego me lo desvelas en dos páginas y más, no sé, podías haberlo explotado más ahí, porque había chichoide. Pues venga, Alfredo, a ver qué nos traes tú, que... Pua, espérate que me pongo la garra, la garra satán. Ah, pero para, claro. No, yo qué sé. Voy a hacer un repaso, pues aquí cada uno con su... este hombre con sus grapazas, el otro con sus cosas viejunas que no hay quien haga, May se ha quedado con su hidra, tú con todo el asunto, pues yo, Star Wars, claro que sí. Sí, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Pues nada, mogollón, porque era un mes, bestia. La serie principal, serie principal sigue gustando, John Casaday, uy, John Casaday, no, adiós, John Casaday se fue. Y Monen, que me gusta bastante más, pues sí que le da, como siempre digo, ese toque personal y mola mogollón. La historia es muy divertida, está muy chula, porque han atrapado a Luke y le meten como una especie de arena, un hat ahí y tal, porque quiere hacer un espectáculo con él, que es el último Jedi, que muera en la arena, ¿no? Y están ahí, pues el resto de los colegas intentando salvarle. Mucha acción, muy guay. Y bueno, seguimos por ahí con la mujer de Han Solo, que creo que ya se puede decir que eso es un trasunto muy raro, pero no se llega a resolver. Entonces yo no sé qué va a pasar con la mujer esta de Han Solo, que al parecer tampoco es tan mujer, ni es que se haya casado así como, oye, pues nos amamos y vamos a casarnos, ¿no? No es tanta alejía, pero bueno. Darth Vader, pues parece que ya que se empieza a unir un poco más a Star Wars, que vamos a ver el mes que viene que se van a poner a la par para ese crossover. Espero que sea así, porque el camino que está teniendo es mucho más lento. Darth Vader es cegado con descubrir a quién es Luke en verdad, aunque ya lo sabe, pues lo quiere comprobarlo ya con pruebas. ¿Quiere decirle la frase? Como un loco, claro, él está haciendo por su cuenta, fuera del imperio, todo lo posible para dar con Luke y tal, y la acompaña la arqueóloga esta, que es una chavalita, como que va con droides cabrones, a defenestrar lo que puedan para conseguir pruebas y conseguir llegar a Luke. Pues no sé, a mí no me llega a gustar tanto, pero sí que, oye, ya se ve que va un camino y espero ya que se crucen, porque estoy ya a Darth Vader investigando el tema este, pues es un poco pedorro. Este número, pues un poquito mejor, un poquito más divertido, porque vemos ahí un temita con la princesa Leia, Leia Amidala. Remueven un poco la mierda del pasado, por así decir, y tiene mejor pinta. Pero bueno, la que sí me sigue gustando, y aunque este número es más lentito, pues yo creo que es el previo al final, el quinto número es Lando, de Charles Owl y Malef, aunque sí que es verdad que Malef hay veces que aquí está, que va su bola y hace cositas muy chorreras. De hecho, hay con dos hermanos que salen aquí, que son como una especie de Black Panther, pero un clon. Es lo que te iba a decir. Se trasjuntan y se van un poco al lado así, de aquí hay un poco lío dentro de la nave esta que ha robado Lando, que pertenece al emperador, o sea que se ha metido en una buena, pero sí que tres números dentro de la nave esta, este último ya es un poco más pedorrillo, pero bueno. Yo creo que la cerrará bien, que es una cosa chula, y dentro de lo que hay, al ser una historia fuera, que no está tan dentro de las películas, pues sí que es más interesante, más divertida. Aparte también, siendo una miniserie te suele contar más. Y me voy a la novedad del mes, porque por fin nos llega Canan de las Padawanas, aquí lo han traducido obviamente, el último Padawan. Había menos hipe con esta, pero sí que me llevó una sorpresa, porque claro, hay que entender que Canan de las Padawanas, ¿de dónde viene? Viene de la serie que están haciendo de animación, Star Wars Rebels. Star Wars Rebels se sitúa entre la tercera y la cuarta película, justo después de la orden esta, que matan a todos los Jedi, y hay como este hombre que es como un Jedi, un antiguo Jedi, está ahí con su flotilla de rebeldillos por ahí liándola. En la serie de animación, pues empieza así como las aventurillas y tal, pero sí que al final de la primera temporada va cogiendo un ritmito, y la segunda está siendo muy interesante, y se está convirtiendo en una cosa bastante chula, sobre todo a la gente de los fans que les está gustando mucho esta serie. A mí también me está pareciendo una cosa divertida, no es tan canónica, tan tal, es más aventurillas de rebeldes y tal, y pues dentro de ese contexto sí que está muy bien. Este cómic se ha ido a lo que es el origen de Canan. En Canan vemos que es como un Jedi, pero que tenía guardado un sable láser ahí en un armario, o sea, ni se sabía que era un Jedi, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que es su pasado ya desde que es un Padawan, desde que es jovencito y tiene su maestra, están ahí en las guerras clon y tal, y se ejecuta la orden, creo que es la 46, ¿no? Es 66. Es 66. Y se empiezan a cepillar a todo el mundo, y este hombre se queda solito en el mundo, es un chavalín, y entonces se va a intentar buscar la vida un poquito. Exactamente como reza el título, el último Padawan. Está por ahí, pues nada, conoce a un hombre que le ayuda, tal, y correrán aventurillas muy parecido al Padawan que están teniendo en la serie de Rebels, pero en plan Canan por su cuenta. Bebe mucho de la serie, tiene ese toque que tiene en la serie, son aventuritas y tal, es una cosa muy dinámica, y la verdad es que está muy bien, no te voy a contar aquí ninguna maravilla, pero sí que es una serie que como tiene menos pretensiones y viene de lo que viene, pues al final sí que gusta más, y a mí me parece una cosa chula, aparte que se pueden meter en bastantes cosas porque la serie de Rebels no te cuenta todo esto, y aquí puedes inventar lo que quieras más o menos, si se basa solo en Canan. Aparte que luego más adelante yo creo que podrán introducir a los personajes de la serie y todo eso, pues tiene su gracia dentro de los fans de la serie. También para los lectores de cómics, pues está muy bien, es una serie de Star Wars bien hecha, y luego tenemos el dibujo que yo creo que es lo mejor de Pepe Larraz, porque es un dibujazo brutal, muy en la línea, tiene ese toque de serie, ese toque cartoon, pero muy bien hecho, muy dinámico, narra brutalmente, súper visual, tiene splash page geniales, unos efectos muy guay, el color también está genial, y oye, al final me ha gustado. Aparte, lo que digo yo, Star Wars de forma mensual se está sufriendo, porque es una cosa que como no te cuenta nada, si llegas en tomo, pues sí que lo disfrutas más. Esto como ha venido así, pues sí que te lees cuatro seguidas y te quedas un poco saciado, si esto te llega mensual, la sensación es otra. Pues bueno, ahí lo tenemos ese Canan. Bueno, también deciros, está mejor que Darth Vader y está un poco en la línea más o menos de Star Wars, o sea que si no os está gustando lo que se está haciendo en Marvel y tal, no os metáis porque no tampoco, pero sí que la recomiendo dentro de lo que es el contexto este, el nuevo contexto de Star Wars, porque no está mal. Todo lo que está saliendo de Star Wars y todo lo que queda, ¿eh? Hombre, es que ya verás, madre mía. Lo que sí que ya te digo, algunos que van a contar algo interesante y otros que no, depende. Yo menos mal que me baje el alcohol milenario, pero yo sé que hay gente que sí estáis ahí dándole todo. Yo mantengo para informar, pero es lo mismo. Pero te está costando, ¿no? Yo compré la primera, caballero, un pavo. Pero hay cosillas chulas. Yo ya te digo que a mí siempre me gusta esto de ver alrededor y tal. Espérate a desembolsar. Es que siempre me quieres desembolsar en los programas. Espérate a desembolsar. Pues nada, caballeros, nos vamos a terreno nacional.